Es necesario mejorar las defensas aéreas y los transformadores para evitar que Rusia ataque la infraestructura energética de Ucrania. Eso es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, a siete titulares de exteriores de países nórdicos y bálticos que visitaron Kiev el lunes. Para Volodymyr Zelensky la visita es una señal del fuerte apoyo y solidaridad de los países nórdicos y amigos de Ucrania. Sobre la mesa el suministro de armas, la crisis energética y la creación de un tribunal especial para investigar los crímenes de guerra. La ministra noruega de Asuntos Exteriores visitó la Catedral de San Miguel, una iglesia que ha sido especialmente importante para los ucranianos. Putin no obtiene ningún progreso en el campo de batalla, por lo que ahora está utilizando el frío como un arma privada de electricidad al común de los ucranianos. Mientras, Olena Zelenska estuvo en Londres para pedir una respuesta global a las agresiones sexuales en la guerra. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió en Bucarest con el presidente rumano Klaus Johannes, donde recalcó que invertir en defensa es esencial en un momento en el que se afronta la mayor crisis de seguridad en una generación. Este martes y miércoles los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bucarest. Actualmente hay 5.000 soldados de la Alianza en suelo rumano.